Pues seguimos con esa comida o noche de gala, ochentera, porque es que ahora llega ya el culmen de todo este esfuerzo. Los profiteroles de nata y chocolate. ¿Quién no ha cogido un atracón de profiteroles? Por favor. ¿Cuándo sigue ocurriendo? Sí, ocurre. Porque yo creo que los profiteroles siguen vigentes, es que es una masa tan gloriosa, que eso no pasará los días jamás. Pero bueno, yo es verdad que cuando te invitaban a algún acto, a algún bautizo, boda o comunión, de alto standing, eso es, con bien de presupuesto y de verdad, aparecían luego los camareros con esos profiteroles. Y había un ataque sobre los camareros, un vuelo implicado. Madre mía, aplausos, vamos. O bueno, o los domingos, sábados y domingos, cuando comprabas los profiteroles de pastelería. Buena. En ocasiones especiales. También es verdad. Claro que sí. Bueno, vamos a ello, porque si no a mí me dejas hablando y no te pregunto por los ingredientes. Pues vamos con ello, que se dice enseguida. Tenemos por aquí, ya veréis, la masa su, que es como se llama la masa de los profiteroles, necesita. Por aquí tenemos 110 gramos de agua, 130 gramos de leche fresca. Usaremos 240 gramos de huevos y para eso tenemos aquí 4 huevos. Veremos si hacen falta los 4 o completamos solo con una yema o una clara, eso es muy importante. 130 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla. Usaremos una buena pizca de azúcar y un poquito menos de sal. Toquecito de sal y toquecito de azúcar. Con eso lo tenemos. Muy bien, perfecto. Aquí hay que ser precisos, ojo de ahí el peso. Por eso tenemos aquí la báscula esperando, porque para los huevos será muy importante. Muy bien, pues venga, sin más dilación. Pues sin más dilación. Vamos a coger por aquí la harina, la vamos a dejar y la vamos a tamizar, porque es muy importante que no quede ni un grumo, luego saldrá mucho más fina la masa. Y aparte en la harina siempre puede salir algún trocito de semilla, y en este caso no nos interesa. Pues así, si la tamizamos, no hay sorpresas. Eso es. Eso es un hecho. Muy bien, y por aquí tenemos una olla en la que vamos a hacer la masa sous. La masa sous es una masa, así se llama, o masa de leonesas, o masa de profiteroles. Eso es, francesa. Sous. Sous. Escrita choux. Y de ahí que en español muchos la hayamos bautizado... Sous. La sousie. No, petit sous. Ah, petit sous. Petit sous, porque no confundir con los petit sous, sino petit sous, porque a esos postrecitos, a esas pastas que se sacaban antes en los restaurantes para culminar, que eran con masa sous, se les llaman petit sous. Sí, que son las gargaditas. Y en castellano, petit sous. O petit sous ya. Sí, bueno, sí, no, que esto, esto, en fin. Hemos sido durante muchas décadas especialistas en españolizar todos los nombres de todo. Lo seguimos siendo. En general, de todos los idiomas posibles. Lo seguimos siendo. Poco a poco. Yo quiero creer que de vez en cuando... Yo creo que... ...hacemos el esfuercito. Hacemos el esfuerzo, pero con poco éxito. Yo creo que... ¿Cuántos actores pronunciaremos bien? ¿Ingleses o actrices? Eso sí que ninguno. Ninguno. Con actores no, pero bueno, alguna cosa, algún nombre de ciudad. Los franceses, hablando de la masa sous, hacen algo parecido. Julia Roberts, que nosotros la pronunciamos en español para... Julia Robert. Julia Robert. ¿Qué dices? ¿Quién? No sé. Ah, Julia Roberts. Claro. Pues imagina una conversación entre franceses y españoles. Tom Cruise. Sí. No, es Tom Cruise que decimos nosotros que tampoco se pronuncia así. Cruise. Cruise. Of course. Bueno, en fin. Bueno, que en cada sitio cuecen sus ellas. Bueno, tenemos por aquí la mantequilla, la leche y el agua. Vamos a dejar de enrollarnos con estos temas y vamos al turrón. Que bueno, por otra parte, pues sí, son interesantes. Sí, son las salsitas. Las salsitas de la vida. Derretimos la mantequilla en la leche y el agua. Y es importante, bueno, importante, puede levantar el hervor, pero no tienen que hervir mucho rato, ni mucho menos, porque si no ya estamos cambiando la proporción. Un poco evapora tanto líquido que estamos cambiando la proporción. Pues entonces está... Efectivamente. Atentos. Se trata simplemente de derretir. Y por otra parte... Muy bien, sí. Mientras esto se funde del todo, cuando veas que está fundido, apagamos fuego, ¿vale? Vale. Por otra parte, por aquí, tamizamos, que esto se hace en un momentito, golpecitos así maraqueros y ya lo tenemos tamizado. Perfecto, esto era lo que queríamos. Es una masa escaldada, hay muchas masas escaldadas en la cocina. ¿Por qué se llama escaldada? Porque la harina va a parar a un líquido, si no hirviendo, recién hervido, como en este caso es la leche, la mantequilla y el agua. Oye, en un visto y no visto, si quieres apagamos ya. Sí, no, yo no quiero arriesgar. Muy bien. Vertemos por aquí. Y ahora toca trabajo, y esto es muy importante, vamos a aprovechar hasta el último gramo de la harina. Así. Perfecto. Y en este caso toca trabajar para eliminar un poco la humedad. Con espátula plana. Sí, con espátula plana para rascar bien. Al principio se hace un engrudo que dices, bueno, aquí no puede salir una masa en la vida. Esto va a ser imposible. Bueno, pues con un poquito de... Menos mal que te he visto revivir masas más de una vez y sé que hay vida, sé que es posible. Eso es de Blade Runner, por lo menos, ¿no? Sí, sí. He visto una vez más allá de Orión, sí. Exacto, he visto revivir masas que parecían engrudos. Imposibles. Pero todo eso... Muy bien. Ahí. Ponemos otra vez el fuego y ahora trabajamos a fuego medio, un cinco, un seis, una cosita así. Ajá, sí. Se trata de seguir trabajando. Fijaos, ¿cómo sabemos cuándo está la masa? Eso es. Ahora tenemos una masa pegajosa y de hecho, metes el dedo y se queda, veis, adheridos. Dedo limpio por otra parte, ya sabéis. Dedo limpio, por supuesto. Pero se quedan adheridos trocitos de masa porque aún está muy pegajosa. Vale. Entonces tenemos que conseguir que esa masa quede, se va a cambiar también de aspecto. Con giro y brazo. Quede muy lisa, no quede nada pegajosa y será el momento de continuar con la masa. Pero de momento, tres, cuatro minutitos, cocinando y chafando bien. Bueno, fijaos cómo la masa se despega muy fácilmente de las paredes de la olla. Sí, sí. Y además, nada se adhiere al vino. Oye, que parecía mentira, pero no, lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Lo has logrado más bien. No, no, lo hemos. Con tu sabiduría, tú, hombre, yo estaba aquí animando, jaleándote. Porque tú me has movido, motivado. Pues es verdad. Tú me has dicho, no lo vas a conseguir. Mira. Y me he propuesto a conseguir. Pues ahora te aguantas, sí, sí. Ahí está. Bueno, pues lo que vamos a hacer. Ponemos por aquí. Y esta masa sigue siendo un poquito... Ya es técnicamente salsa choux. O sea, masa choux. Todavía no lo es. Todavía no. Vamos a poner pizca de azúcar, un poquito más generosa que la pizca de sal, que va a ser pequeñita. Ahí está. De acuerdo. Muy bien. Y ahora viene lo que es trabajar bien la masa. Esto primero ha sido muy sencillo. Y ahora lo que hacemos es integrar los huevos. Los huevos tienen que ir muy pesados. Y además hay que enfriar un poquito porque, claro, esto está recién hervido, vamos a decirlo, muy caliente. Sí, sí, sí. El contraste. Si metemos el huevo sin más, va a cuajar. Efectivamente. No nos interesa. Hacemos que pierda un poquito de temperatura trabajando un poco. Y ahora vamos con ello. Muy bien. Muy importante. Pesar los huevos. Tienen que ser 240 gramos de huevos para esta cantidad que hemos puesto. Los huevos no pesan siempre lo mismo. No. Los de la talla M suelen andar entre un promedio de 50 y 60 gramos. Pero, claro, cuatro huevos, si se llevan 10 gramos de diferencia, son 40 gramos, que son muchos. Bueno, estos, por ejemplo, son camperos que no pesan lo mismo. Cada uno, bien. Pesa de una manera. Eso es. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a pesar. Ahí va. Andarán alrededor de los 50 gramos. Calculo viendo el tamaño. A ver. ¿Qué te ha... Mira, tenía que haber preguntado. 53 gramos. Pesa el tamaño. Vale, este 53. Aitana, me vas a ayudar a llevar las cuentas. 53 gramos llevamos. Tenemos que conseguir 240 gramos de huevos. Ay, madre mía. Esto se hace fácil. Por favor, que alguna voz interna que tengo yo aquí, que me ilumine con su matemática. Por favor. Y ponemos el huevo y rápidamente removemos. Muy bien. Al principio cuesta integrarlo y parece que hay aquí también. Es que todo parece difícil de integrar con esta masa. Pues mira. No sé, no veo la luz. Nada, pues no te preocupes. Vamos a ir trabajando. Sí. Y mira, lo que parecía imposible, poquito a poco, va cogiendo, cogiendo, cogiendo. Tú porque eres optimista, ¿eh? Que no, hombre, porque lo he hecho muchas veces y sé que sale, que si no, la primera vez también digo, de aquí va a salir una masa de profiteroles, lo digo. Pues sí. Mira, como ya está integrada, el primer huevo ya está integrado con la masa. Seguimos adelante. Vale. 55 gramos el primero. Vale. ¿Cuánto crees que pesa este? Este, así a ojo, 53. Vamos a ver. 51 gramos. Casi, casi, casi. Bueno, 55 y 51 llevamos 60, eh, 106. 106, hijo. Las matemáticas nunca fue lo mío. Venga, removemos, el siguiente lo echamos, sumamos y con el último, que es el importante, volvemos. Sí, vale. Según nuestras cuentas, faltan 20 gramos para completar los 240 de huevo. Ponemos solo la yema, en este caso, que pesa 20 gramos. Que pesa 20 gramos. Esa sí que sale casi siempre igual. Qué barbaridad, qué precisión, por favor. Y 240 gramos conseguido. Esto es el precio justo. Podríamos completarlo, pues con la clara también. Lo que pasa es que la yema va a hacer que queden unos profiteroles más doraditos. Pues mira, mejor opción. Eso es. Lo metemos en una lengua pastelera de boquilla lisa y dejamos que enfríe un pelín para hornearlo. Eso es. Vamos al horneado, que es muy importante para que nos salga a pedir de boca. Es una masa que hay que pillarle el punto para hornear. Pero esto está vacío completamente. Todavía, claro. Es que la bandeja está precalentada, entonces ha de estar vacío. Papel de horno. Muy bien, muy importante. Como se menea un poquito, que esto suele pasar, poned un par de cucharillas y así se queda fijo. Es un truco. Yo que pensaba, de verdad, qué decepción. ¿Por qué? Hombre, porque pensaba que las cucharas eran para otra cosa. No, 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 todavía no. La verdad, para el momento de gustación. Digo, fíjate, qué majo, Daniel, que ya está previendo un poco la situación, bueno, la prueba, el testeo, ¿no? Muy bien. Vale, simplemente para crear. Las cucharas son un poco para sujetar. Vale, hacer peso en la bandeja precalentada. ¿Cuánto tiempo? Entonces, tenemos que, así, dejando un poquito de separación, porque crecen bastante, lo que tenemos que hacer es escudillar, que es así como se llama, con la manga pastelera, porciones de masa, que pueden ser en boquilla rizada perfectamente. Sí. Vamos a meter. Vale, a ver. A 220 grados, con calor arriba y abajo, sin ventilador, que por cierto voy a meterlo, porque esto es tiempo que estamos perdiendo y es muy malo que la masa esté sin hornearse en la bandeja en caliente. Qué nervios, venga, vamos. No, 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 no pasa nada. Vale. Vamos para allá, 220 grados, con calor arriba y abajo y sin ventilador. Y sin ventilador, eso es. Y por otra parte, lo que tenemos que hacer es, cuando ya haya cuajado la masa, bajamos la temperatura a 200 grados y meteremos, por ejemplo, un trapito. Ahora no lo voy a meter, mira, vamos a poner en microondas para que veáis que es igual. Sí. Cogeis, metéis un trapito. Se deja tal cual. Y de esa manera respira un poquito, pierde calor y además la humedad sale. Vale. Sobre todo, estados atentos, porque cuando ya haya cuajado y ya haya subido hay que bajar a 200. Bajar y 200. Aproximadamente serán los 10 minutos y luego 5 minutitos más con el paño metido, como he hecho en el microondas. Hecho. Pues esta masa es una maravilla, porque sube, es súper huequecita, la abrimos con las manos simplemente y después podemos hacerlas dulces, saladas, rellenarlas de lo que nos dé la gana prácticamente. Pero bueno, el clásico es como lo estamos haciendo hoy aquí, ¿eh? Rellenos de nata. Claro que sí. Y con la capita de chocolate. Pero fíjate qué hueco nos dejando. Maravilla, que es una maravilla. Es como un cofre que guarda, un pequeño tesoro. Que sabéis, yo pensando, se llevan también, bueno, durante mucho tiempo y se siguen llamando bocaditos de nata. Es un poco la versión españolizada de, bueno, españolizada, realmente la versión popular. Pero si quieres molar, tienes que llamarle profiteroles. Profiteroles, sí, sin duda. Vamos a subir nota con los profiteroles. Y les vamos a poner un poco de chocolate negro de buenísima calidad, fundidito. Así, con esos trazos pictóricos. Ahí está. Esta es presentación de pastelería fina. De pastelería fisna, como me gusta decir a mí. Bollería fisna. Aitana, ahí lo tenemos. Chocolate y nata, maridaje que nunca falla. Y nos hemos marcado un postre tremendo. Además, se pueden guardar en el congelador y están como nuevos, ¿eh? Oye, pues segunda parada en el viaje a los 80, ¿no? En esta ocasión hemos hecho los clásicos profiteroles de chocolate y nata. Y que están buenísimos y que hay que comerlos casi de un bocado. Oh, man. Gracias por ver el video